familia 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 es como si quita navidad de fondo es una chulería aunque mucho le llene de alegría y le dé muchas cosas a la música de navidad a mí lo único que me da es hambre porque navidad yo como que ya ustedes saben familia arrancó este espacio el giroscopio y gracias a nuestro creador hoy tenemos unos invitados muy especiales una familia que va a compartir con nosotros su testimonio así que no te muevas que arrancó este tu espacio el giroscopio esto es para los grandes también para los chiquitos que bueno que estás ahí dios dios es bueno dios es bueno y ahí suena la musiquita ay dios mío familia es una época hermosa la época de dios donde donde nosotros hemos preparado nuestro corazón para que jesús pueda nacer una vez más y de la misma forma de la misma manera caminar con jesús entonces chico miren ustedes me están viendo como yo lo veo a ustedes entonces cuando ustedes yo le hago una pregunta ustedes miran esa cámara y ahí usted responde yo como tú te llamas no pero usted agarra el micrófono y mire la cámara y diga ambiori ambiori entonces el micrófono a ella y ahora cuando yo le pregunte como usted se agarra cuando yo te pregunte sara como tú te llamas tú me decís sara y mira esa cámara como tú te llamas sara así mismo eso me gustó eso me gustó sara y con quién tú andas sara con tu hermano y tu hermano como ahora sí entonces familia andamos con los papis y mamis de lo dije en plural porque valen por muchos nuestros padres aunque muchos no lo crean aquí están los papis y las mamis de sarita y ambioris hasta ambiori papá y sin mi familia muchas bendiciones 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 bienvenidos como está señora ambiori cómo se siente bien gracias a dios es decidido prosperado y en victoria y tosia dios pero ahora sí ahora sí ahora sí sí ni cómo está todo estamos muy bien mi esposo bendecido familia lo más chévere de esta gente yo creía que que ni hablaban pero no era esperando la cámara que está ambioris cindy para gloria de nuestro señor aquí está el resultado de su amor sus hijos una familia muchas veces las personas nos ven como familia y no se imaginan cuántas cosas dios permite que pasemos y junto con él superamos cindy ambioris dios les ha bendecido bastante muchas en muchas ocasiones se nos olvida por las situaciones cuántas bendiciones hemos recibido cindy en qué momento tú has creído que dios se olvidó de ustedes bueno nuestros hoy fue duras y si fue muy dura varios momentos hemos sentido realmente que el señor ha tardado en responder el silencio amoroso del señor realmente es así fue al principio de nuestro matrimonio éramos católicos lo que todavía no le pasa con la ayuda exacto siempre en mi caso he estado siempre en la iglesia y todo eso pero hay un momento que se debe madurar la fe ahí no estaba madura todavía entonces nosotros queríamos tener bebés antes no antes de casarnos nos habían dicho que yo no tenía que planificar me porque tenía problemas con la prolactina el prolactina muy elevado entonces que tenía que ponerme en tratamiento y todo eso bueno pues nos olvidamos de eso usted sabe la emoción de la luna de miel y todo eso y a los tres meses salimos embarazados exactamente un tipo chévere fue una sorpresa gigante pero esa sorpresa estábamos súper emocionados vuelto loco etcétera pero a los tres meses entonces el bebé nos dejó exacto y entonces en ese momento como por la pregunta que me hacías sentimos que el señor como cindy mira o sea tú no te imaginas como exacto todo se me removió por dentro todo 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 mano o sea al tú decirme esto igual algo que la sociedad el mundo nos dice no va a pasar llega un momento donde donde pasa esa edad pero no sepa pero no no surge no surge fue fue durante el embarazo si fue durante el embarazo fuerza los primeros meses me tocó ir a ver el bebé en sonografía solo y ese día tocó ir con mi esposo entonces cuando fuimos juntos que vieron la sonografía entonces dieron usted tiene que comunicarse con su ginecólogo pero qué pasa porque no escucho los latidos entonces le vamos a dar los resultados pero usted tiene que llamar a su ginecóloga para que ella le entonces ahí fue todo el proceso llamar a la ginecóloga etcétera entonces inmediatamente pasar a ser un legrado porque había que sacar al bebé etcétera o sea fue bastante doloroso para nosotros y no entendíamos la voluntad de dios en ese momento en muchas ocasiones familia es es muy duro en nosotros poder entender cómo cómo son los planes de dios las pruebas para ver cómo salimos luego miren ustedes no se imaginan si tú no te imaginas cómo yo me siento ahora mismo miren yo no me posee yo hemos estado tenemos un largo tiempo pasado no hemos tenido la oportunidad de recibir la bendición de un bebé o sea le digo usted no se imagina en cómo estoy yo por dentro cambio y cómo cómo fue este proceso para ti bueno como decía mi esposa ese día que ella me invita a que la acompañe es que eso es que no damos cuenta de la mala noticia bueno ella cuando nos dijeron eso ya nosotros bueno estábamos completamente asustados y mi esposa decía bueno aquí pasa algo aquí pasa algo y las mujeres no fallan no no exactamente y y mi esposa porque no 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 se escucha el latino cuando nada cuando nos dicen la mala noticia pues entonces pero yo en realidad no sé porque yo yo recuerdo ese momento como ahora pero yo en realidad no como que me quedé en shock mucho más que me quedé en shock pero era una alegría yo recuerdo por ejemplo cuando nos dieron esa noticia cuando nosotros le dimos la noticia por ejemplo la mamá de ella la mamá de ella el primer nieto eso fue una cosa ella brincó y todo el mundo contento y bueno yo todo el mundo contento pero cuando nos dieron esa mala noticia bueno pues yo de verdad yo tú me haces esa pregunta yo no yo estaba muy muy triste pero como que no no sé como que no no sé decir de verdad que le estaba ido realmente de verdad tú me haces esa pregunta pero yo no sé no 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 es que no hay que hablar o eso yo de verdad vuelvo y le digo yo estoy yo todavía estoy en shock mano con esto con esto que me acaban de decir mano entonces dios está aunque estuvo le fortalece como fue el proceso luego de esto para ustedes entonces ver la mano de dios en el proceso fue un proceso fue difícil muy difícil desde lo psicológico hasta físicamente o sea como mujer porque tuvieron que hacernos como le decía un legrado entrar a ese proceso para mí lo había idealizado estar en un en un quirófano yo lo que me imaginaba era ver a un bebé para la luz pero en este momento también fue bastante complicado porque yo pedía que me lo dejaran ver por lo menos me dijeron que no entonces se oía todo ese proceso bien bien difícil para una mujer y después de eso entonces vino muchas situaciones porque hubo una mala práctica entonces parte del bebé quedó dentro exacto yo sentía dolor sentía esto entonces no daban pie como la visitamos como 15 ginecólogos hasta que nos llevaron a una y ya yo estaba cansada y molesta como con la situación con la vida con dios no pero estaba así molesta entonces cuando llegué donde esa ginecóloga que le explicamos la situación empezó el proceso de sanación ella dijo mira te vamos a tener que entrar al quirófano nuevamente vamos a limpiar vamos a trabajar vamos a fortalecer todos tus órganos y después entonces vamos a ponerte en tratamiento para tener un bebé y así fue ahí fue también bajando los niveles nuestros nosotros también orando en ese momento realmente no entendíamos la voluntad de dios como dijo mi esposo le estaba realmente en shock no hablamos o sea mi familia nos nos apoyó y nosotros como pareja no hablamos del dolor que teníamos lo hablamos como a los siete meses después que yo dije pero teníamos un calendario donde poníamos cada mes lo que queríamos lo que íbamos a decir entonces yo le dije ese calendario entonces cuando nos dijeron eso yo lo arranqué de la puerta no sé cuánto y después entonces al año y medio no nos dijeron la noticia de que íbamos a ser padres nuevamente entonces ya usted sabe estábamos muy acobardados y emoción un embarazo en miedo exactamente exactamente un embarazo en miedo como es como una un collage de emociones felicidad pero miedo de que qué pasa si pasa nuevamente y entonces me emociono o no me emociono exactamente cuantas cosas cuantas cosas de verdad familia vamos a una pausita miren a una pausita vamos a una pausita esto está bueno esto está bueno esto está bueno así que no te muevas que seguimos en este tu espacio el giroscopio que bueno que nos mueran nosotros seguimos aquí compartiendo con este hermoso material de esta Matrimonio al encargo de Dios por Cindy y Ambioris. Cindy, salieron embarazados. Llegó la bendición una vez, hermano. Lleno de miedos, me lo imagino. Me pongo contento o no me pongo contento. ¿Cómo hago, señora, ahora? Dime por qué viví esto. Llega Ambioris a sus brazos. Dios, cuéntame de ahí para allá. Todo el proceso de Ambioris, de gestación, fue un proceso, al igual que él se estaba gestando y madurando, así estaba madurando también nuestra fe. Porque cada... Ey, ey, bien, bien dicho, como dices. Siga, siga, que esto está bueno. Cada 15 días me daban licencia, tenía que acostarme, pies para arriba. Cada 15 días, pies para arriba, etc. O sea que Ambioris fue una criatura bien cuidada, bien trabajada. Y un gran milagro. Y un gran milagro. No, no, o sea, el que te manden a casita a reposar cada X tiempo, cada 15 días nos cuenta. Sí, fue bien cuidada. Sí. Fue una bendición. Es real. Fue un milagro. O sea, el tenerlo, cuando me lo entregaron, me dijeron, aquí está su hijo, los familiares de Ambioris, aquí están. Nosotros vimos la gloria de Dios en ese momento. Porque incluso hasta la última sonografía, que fuimos a hacerla con mucha emoción también, él no se vio. Decían que estaba situaciones, el líquido arniótico, no sé cuánto, no sé qué. Y todavía al último momento tenía el corazón así como un hilito. Entonces cuando él salió, que vimos su carita maravillosa, después de yo estar cuatro días en intensivo, fue una emoción. Nos miramos los dos y ese momento pudo cambiar todo lo que pasamos durante los nueve meses. Ambiori. Ambiori. ¿Tú quieres mucho a mami o a papi? ¿Tú lo quieres mucho? Muchísimo. Muchísimo. Ambiori, ¿tú te acuerdas lo que yo te dije, lo que te pregunté si tú hacías en la casa cuando llegamos? Que yo te pregunté. Sí. Pero pónteme el micrófono, que yo te pregunte. Me preguntaste si usted es mi vida. Ambiori, mira, tú no te imaginas quizás eso que te pregunté. ¿Cuánto pesa? Nunca dejes de ayudar a mamá. Nunca dejes de ayudar a papi. Yo sé que cuando estés un poquito más maduro, que tengas la oportunidad de ver este programa, vas a ver cuánto significa para tus papi. Oye. Pero trata de que ese significado de ti para ellos sea cinco veces más grande. Y no cambie. Nunca. Nunca dejes de amar a esos dos regalos que Dios te dio. Oye, tú eres el fruto de su amor. Algo que soñaron ellos. Mira que saliste bonito. Hasta más bonito que ellos dos, como dices. Gracias. Bendito sea Dios. Eres el fruto de su amor. Así que, tu misión en esta vida, ¿cuál es? Con tu papi y tu mamá. Vamos a ver. De los obedientes. Muy bien. Protegerlos también. Muy bien. Como ellas me protegen a mí. Muy bien. Y también ayudar a mi papi. Claro, cuando tú tengas el menudito, ayuda a mami. Mere mami, eso es para un cartoncito de, 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 ¿cómo que se llama? De huevo. Mere papi, esto es, tú sabes, siempre ayudarlo. Sarita, ¿qué es lo que más te gusta de tu mami? Dime. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mami? Que me cuida. Que te cuida. ¿Y de tu papi qué es lo que más te gusta? Que también me cuida. De esa misma manera, Dios va a permitir que en un momento sea Sarita quien cuide a mami y quien cuide a papi. Y eso nunca se te puede olvidar. Oye, Sarita, ¿y cómo tú lo vas a cuidar a ellos cuando te toques? Obedeciéndolo. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo, eso eso toca ahora. Respetándolo. Muy bien. Sarita, ¿y qué tú quieres hacer cuando sea grande? Mira, véanme la cámara, véanme la cámara, véanme la cámara allá. Respóndeme allá, véanme allá. Quiero gimnasia. ¿Quieres ser gimnasia? ¿Gimnasia? Sí, ella practica gimnasia. Por la ave. Por la ave. Eso es lo que dan vueltas y cosas. Y fly, no relaja, Sara. ¿Y usted da fly de todo? Yo no le voy a decir que de nada, pero tranquila. ¿Es verdad? ¿Y usted practica algo? Sí, fútbol. ¿Fútbol, soccer de los pies? Sí. Claro. Oye, pero qué bien, dos atletas. ¿Y qué tú quieres hacer cuando sea grande? Futbolista. Aproven acá, mamá. Y ayudar a mi madre y a mi padre. No, no, cuando te filmen, tú sabes, ¿verdad? Construirle su casa a mami y a papi. De dorado. Ya ustedes están criando bien, como dicen. Familia, hoy en día, ustedes para gloria de nuestro Señor Jesucristo, una familia que sirve a Dios, que agrada a Dios. Son parte de la pastoral familiar, de la parroquia a la que pertenecen. Digan el nombre ahí para llorar a la gente. Parroquia San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. Zona Oriental. ¿A qué le llaman a eso? Oriental Sur. Zona Oriental Sur. Oriental Sur. El que me oye, yo soy vecino de ella. El que oye cree que somos hasta vecinos. Familia, hoy siguen dando de lo que Dios les ha permitido en sus vidas. Siguen siendo testimonios para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Momentos duros, momentos difíciles. A veces la gente cree que está pasando por un momento difícil, pero Dios, simple y llanamente, con cada prueba, lo único que hace es fortalecernos. Fortalecernos. ¿Tú sabes lo que es tu papá? ¿Y tú sabes lo que es tu mamá? Son guerreros. Y si ellos son guerreros, ¿qué tú eres? Un guerrero también. No hay que hablarlo, manito. Entonces, son detalles que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros sobrepasamos la prueba, así como lo hizo Job, simple y llanamente, agarrado de papá Dios, seremos lo que fuimos llamados a ser. Y en Cristo somos más que vencedores. Amén. 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 Cuéntanos un poquito de su misión en la pastoral familiar. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Tú sabes que él no va a hablar. Él amagó para que tú creas. Y allá en la casa, tú le vas a decir, ¿qué te va a hablar de mi bolsa? Eso es mentira. Realmente, nosotros queríamos devolver un poquitito de lo que el Señor nos ha regalado tanto. Con mucha perseverancia, queríamos trabajar por las familias para que las familias no perdieran la esperanza, la perseverancia en el Señor, de que la providencia del Señor es real. Y ese amor, ese amor misericordioso de Dios, o sea, no es una mentira, es algo vivo y Cristo es vivo y actúan las familias. Bendito sea Dios, familia. El mismo Jesús cuando llega a iniciar el proceso de la historia, del cambio de la historia, porque todo se divide en el antes y después de Cristo. El mismo Cristo decide entrar en una familia. ¿Y qué familia que pasó trabajo? Porque lo vemos bonito, los arbolitos y el asunto. Pero el nacer en un establo donde habían desechos de animales, malos olores combinados, la piel delicada de un bebé, la piel delicada de un bebé en hierba, en hierba seca. O sea, es muy bonito, vuelvo y repito, se ve muy bonito el asunto, pero fue bien difícil. Algo que aprendí en la pandemia fue que María, María era migrante, María dio a luz fuera de su tierra y el que emigra de un lugar a otro pasa trabajo. Y ellos eran inmigrantes, ¿verdad? No estaban en sus tierras, o sea, ellos pasaron trabajo, María. No estaban donde tenían que estar. Entonces, es muy bonito. Pero en medio de todo esto, en esa alegría de la Navidad, en esa alegría de este hermoso tiempo de Adviento, en este momento, Dios vuelve y nos recuerda que pasamos trabajo, pasamos trabajo, pero es por algo, para algo contigo. Así que es muy importante que podamos entender esto. El mismo Dios permitió que vivieran momentos difíciles, permitió que ustedes como familia toquen fondo. Sí, así mismo fue. Pero lo único que pasa cuando tú tocas fondo, ¿para dónde tú tienes que coger? Cuando tocas fondo. A los pies del Señor. No, no. Pero cuando está en el agua, ahí que toca fondo, ¿para dónde tú vas? Ya, ya. ¿A dónde? Para abajo. No, cuando está abajo, ¿para dónde vas después? Para arriba. Hay que subir, familia. Después que tocas fondo, debes de subir. Si te quedaste tocando fondo, te quedaste de abajo, perdiste, porque te puedes oficiar. No hay oxígeno aquí abajo. Entonces, es muy importante que nosotros, de la mano de Dios, luego de tocar fondo, podamos subir a donde Él está. Podamos subir a lo que nos corresponde como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros somos más que vencedores. Amén. Amén. Familia, ¿qué mensajito antes de la pausa nosotros podríamos darle a las familias que están viendo esto? Ahora sí, amigo, te toca a ti. Ahí no hay tutera. Te toca a ti. El mensaje que nosotros le podemos dar a toda la familia es que se mantengan unidos, que se mantengan bajo la gracia de Dios, que se mantengan en oración, que se mantengan siempre pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, porque esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo es eterna y es verdadera. Y este mundo, esta sociedad necesita que una sociedad tenga la familia más unida, pero siempre bajo la gracia de Dios, siempre bajo la gracia de Dios, porque fuera de Dios definitivamente no hay nada. Familia, eso es digno, digno, digno de guardarlo en nuestro corazón. Y en una pausa, meditalo, así que vamos a una pequeñita pausa. Familia, no te muevas de ahí, que tenemos mucho, mucho, mucho más aquí en el Giroscopio. Venimos desde lejos para cantarte a ti, si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Venimos desde lejos para cantarte a ti, si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre estar. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Eso, familia, qué chévere. Estamos aquí, estamos aquí en el Giroscopio, 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 estamos aquí en el Giroscopio. No demos cuenta, por cierto. No demos cuenta. Familia, aquí me acompaña mi hermanita, Rú, mi hermana, Rú, está aquí ya conmigo. No, manito, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás contigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Me llaman Andrés. Andrés, Andrés. Me llaman Andrés. Porque yo no me llamo. Bueno, yo sí me llamo, Ricardo. ¿Qué estoy haciendo? Yo me llamo. ¿Qué estoy haciendo? Tú estás, ni te dame. Radio, ¿on te logramos papá? Ready, estamos. Mejor que la otra vez. ¿Ond te logramos papi? Eso es lo que pasa cuando tú tienes un abrigo que te entran de Nueva York. Totalmente. ¿A que hay que contratar gente más humilde para el Estado? Totalmente. Entre la cosa que es ese niño, lo que dice Angie, yo ni sé. Ay, Dios. Hey, familia. Este año ha sido un año chévere. Mitad y mitad, como dicen por ahí. Mitad en casa y mitad en vivo. Hemos podido durar un tiempo. Mi hermano, tú has hablado mucho ya. Es a Ru que nos preguntamos. Ru. Ru, ¿qué te enseñó el estar en casa en este año? Ese yo no me la sé. Tenía más conexión con Dios. A tener más conexión con Dios totalmente. Familia, no menos de ahí. El que no aprendió eso, mientras estaba en casita, en asuntos del trabajo, de universidad, de estudio y demás. El que no aprendió que este tiempo fue para conectar más con Dios, perdió el tiempo guardado en casa. Si no entendimos que nuestras casas debían de transformarse en una capillita, no tuvo sentido. Esto pasó. Esto pasó. Totalmente. Ella sí se la sabía la pregunta. Sí, totalmente. Familia, vamos a ver un trocito de uno de los programas que vivimos en casa. Vamos a ver. Veamos. Ahí, veamos. Ese mismo video. Ahí, ese. Esa es una gran pregunta que nos hacemos todos. Muchos santos se la han hecho. Y en el fondo todos nos preguntamos, ¿verdad? Digo, ok, tenemos este niño ahí. Que vamos, lo tenemos en la Navidad como un paquetico. En el sentido de que él lo va llevando por aquí, lo va llevando por allá. Y, de hecho, de hecho, yo estaba leyendo una cosa en estos días. Alguien, no, un escritor que estaba imaginando alguna cosa y decía, de hecho, yo creo que la Navidad, más que la historia de un niño que nace, es la historia de una madre. Porque, de hecho, Jesús es tan chiquito, es tan chiquito que ¿quién lo lleva? Es María y José. Entonces, es más protagonista María y José que el mismo niño. Porque, entiendes, lo llevan. Él va donde lo llevan. Pero es cierto, al final todo el mundo se pregunta, entonces, ¿qué pasó desde el Día de los Magos? Familia, Francesco. Madre, desde aquí le mando un fuerte abrazo. Francesco, estuvimos tratando un tema muy importante. ¿Qué pasó después de los reyes magos? ¿Qué pasó después de ahí? Bueno. ¿Qué pasó? Sí, pues, tú te quedas ahí. Lo que pasa es que la Biblia da como un salto en el tiempo. Sí, realmente. Cuando Jesús ya está un chiquito más grande. ¡Buah! Llegó, se perdió el muchacho. Ellos llegaron a Nazaret, el muchacho se perdió, etcétera. Entonces, hay cosas que podemos intuir y hay otras que simplemente no sabemos. ¿Qué podemos intuir, Ricardo? Bueno, yo puedo intuir que después de los reyes magos, entonces, comenzó un proceso de educación con Jesús, entre José y María. Según la tradición del pueblo de Israel, los padres le enseñaban, el padre, le enseñaba a los hijos lo que era la tradición judía. Todo lo que había que hacer. De hecho, podemos ver en la Biblia que ellos presentan a Jesús, aún sabiendo que le dio, ¿verdad? Como quiera, le quieren presentar a Jesús siguiendo las tradiciones. Y después lo llevan al templo. Al final, Jesús se sabe la ley. 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 Exacto. Él aprende también la vida de una persona normal, común y corriente. Que tiene que trabajar, que tiene que estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo intuyo que entonces María y José lo que hicieron fue educar a Cristo en estos años. Seguro Jesús se salía del corral y ellos lo leían. Lloraba más de la cuenta de noche. Ahí no hay día de televisión. ¿Con qué lo embullamos? Agarre esa tablet. Con el celular. Ya se acabó el oro que trajeron los magos. Hay que trabajar. O sea, exacto. De verdad, porque los reyes magos llevaron un menudito en piedra y eso se acaba, de verdad. Familia. ¿Dónde la vamos a empeñar? ¿Qué difícil pudo haber sido esta crianza de Jesús? ¿Cuáles serían las adversidades en esos tiempos? Se portaba bien Jesús. Se portaba bien Jesús. Dígame algo, Andrés. Yo me pregunto, ¿Jesús algún día? No, pero baja, yo te estoy preguntando. Ahora tú te vas a preguntar. Yo me pregunto. Yo me pregunto. Yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Jesús peleaba? Bueno, en el templo del demotró que tenía. Que tenía. Sí, sí, sí. En el templo del demotró. Él le dieron taekwondo. Que sabía, que sabía la patada y de todo, de verdad. Familia, a veces, ¿por de quién estamos hablando? ¿Está bien eso? Sí, suena bien, suena bien. El español lo permite. ¿Por de quién estamos hablando? A veces nos prohibimos de pensar cosas que sí pudieron haber pasado. Que pudiera, era un muchacho, quizás se le hacía bullying en el barrio, lo que sea. Tú sabes, porque, que era Dios, él lo sabía José y lo sabía María. Quizás, o a Nikito, el que vivía en la... ¿Qué aleluya que tenías ese muchacho? Podrías creer que Jesús era un lindito, cabellito bueno, que era reservado. No, porque eso es el que no era, ahorita Jesús era calvo igual que yo, maniga. Y nos lo están vendiendo así. Eso hay que averiguar, eso hay que averiguar. En realidad yo, yo le... Mándenme a poner otro video, que no quiero que se vaya de la mente que Jesús pudo haber sido calvo. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Ya, ya me van. Ay, que se quede que Jesús pudo haber sido calvo y morenito. Jesús no fue ni calvo ni morenito, lo siento. Me maltratan. Se mata la ilusión al pobre. Me maltratan, nadie le sabe. O sea, familia, veamos este trocito de uno de los videos de aquí del giroscopio, de algo que pasó durante este año. Vamos a ver. Pero Pablo si era calvo. Vamos de una vez, vamos de una vez. Señor Adrian Santana, Feseli Suazo, ayúdenme ya con la producción que suene ese asuntico cuando yo diga. Nos fuimos con la primera. ¿Cuáles tres aspectos se toman en cuenta para calificar moralmente un acto humano? Oh, 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 oh. Vivir la fe. Oh, oh, oh. Definitivamente. Y con ternura, ¿qué debajo? El objeto. Oh. El fin o la intención y las circunstancias. ¿Y por qué tú dices que son los jurados? No, no, no. Los jurados tienen que decir. Sí, díganme ustedes. Es lo que ustedes dicen. No, vamos a darle la oportunidad para que no vayan a perder el punto de si la quiere consultar con alguno de sus compañeros. Después que contestó. Después, exactamente. O sea, ya usted contestó esa. Sí, esa es. Sí, está segura. Están seguros, bien. Mire, perdón. Algo que no se mencionó es que esta es un comodín. Ah, ¿en serio? O sea, ¿esta vale más de un punto? Esta vale. ¿Iniciando así la trivia? Eso es lo que me dice aquí. Ah, pues vamos allá. Así que si está mal, perdieron dos puntos. Es lo que les digo, o sea, no sé si quieran consultarlo entre ustedes primero. No, ¿están de acuerdo? Y peor aún, antes de tenerlo. Lo van a deber. Están seguros los muchachos. Van a deber dos antes de empezar. Vamos allá. ¿Están seguros los muchachos? Perfecto. Están seguros, ¿no? Lo que ustedes digan. Esa seguridad realmente la da la fe y es positiva la respuesta. familia, yo creo que ha sido uno de los regalos más chéveres que Dios ha permitido que surja aquí en el giroscopio. ¿Qué te ha parecido a ti, André, que ha participado un par de veces? Bueno, él ha participado tres y ha perdido cuatro. No, no, pero, o sea, yo perdí. No, no me lagué. No, no me lagué. Espera, espera, ya. ¿Ya he perdido otra vez? No, no, no. Un espíritu de Aguilucho. Un espíritu de Aguilucho. No, no, no. No, no, no. Y somos Aguilucho. Somos Aguilucho. Cuando está maltrato ahí, te tratamos como un liceita. Muy bonito. Te trató de Aguilucho a un liceita. Así fuera así. Mi hermano, dime, dime. Todas esas... Lo importante, lo importante, no era que yo perdiera, es que aprendí a perder, ¿eh? Ay, ay. Ay, ay, ay. Muy bien. Claro, claro. ¿Me entiendes? Familia, también, ¿tú aprendiste algo en la trivia? A perder. Claro. Aparte de eso. Claro. Familia, dentro de esto también el Señor nos ha regalado segmentos. El Santo Joven, por ejemplo. Ru, ¿cuál ha sido tu experiencia en El Santo Joven? Una mujer que lo más, que lo más alante que había estado era detrás del último. Oye, lo más alante que había estado en algún lugar. Y Dios te llama, ¿tad? Y que enfrente de una cámara. ¿Tú no estás diciendo mentiras? No, no. Familia, miren, a Ru. Ru es de un grupo de oración, de una comunidad. ¿Y quién es Ru? La que está allá atrás del último. Por la silla. Sí, sí, sí. O sea, no es que Ru no trabaje. Ru es una servidora de estas que hacen y dan, pero en silencio. Pero en silencio. Ahora, Ru. Ru, Ru. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, realmente ha sido de bendición. Ha sido de mucha bendición. ¿Por qué? Porque, o sea, aparte de los nervios, ¿verdad? Que hay que manejar y todo eso. Ru, Ru, no. No sigue. Mira, 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 para allá, mira, para allá. Pero ya se ve bien. Ru, Ru. No parece como que ya está en el medio. Pongamos otro ching, pongamos otro ching. No se haga ching. Producción. Mira, mírate la carita. Mirate la carita. Parece como que tiene años en cámara. Ru, como, mira, mira qué hermoso es Dios, mano. De verdad, o sea, mira como tú te ves, como una produccional de mil años en esto, mano. Sí. Pero como lo dice, en verdad, es Dios. Claro. Dios es bueno. dios y porque será que ella es tan humilde y él es tan simpático cuando llegamos y se está riendo un voz alta que quiere hablar cuéntanos de experiencia con este en este segmento también del santo joven tú tienes mucho tiempo sirviendo en el giroscopio detrás de cámaras manejando redes sociales y de un momento a otro bueno qué puedo yo decir es una servidora del señor y más o sea realmente los nervios siempre están porque es algo natural pero a mí en lo personal me ha servido para conocer más la vida de los santos para estudiar y dar hojita para atrás a mí que no me gusta leer pues me ha tocado leer ahorita mi esposa tenía una videollamada con uno de los sobrinos y eso fue tan magnífico cuántos años tiene pablo oye me pablo y que dice ahí pablo ha dicho bueno ahí dice que colores digo como hay cositas que uno va aprendiendo allí y ya o leyendo como el niño y te voy a decir algo sobre todas las cosas el tú no saber porque de santos estoy aprendiendo ahora no pero como decía y por lo menos ha servido de uno saber más de vida de santos porque como decía sobre todas las cosas que yo digo voy a hablar no voy a decir nada ahorita el pregunto si estaba molesta con él ahora sí estoy molesta no te pare y te vayas que yo he visto gente sobre todas las cosas no ya ya no lo voy a decir Emma Emma Ricardo agarra la guitarra canta canta no diga nada yo soy el chiste vamos a cantar una canción de sanación amén sanando mi vida señor pa 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 a las arandelas a las arandelas a las arandelas de mi corazón a las arandelas a las arandelas a las arandelas Y ahora me despido, abre la puerta ya, que quiero saludarte y también felicitar. Y ahora me despido, abre la puerta ya, que quiero saludarte y también felicitar. Alegre Navidad, llegame a llegar a este momento, columna, de este espacio. Un momento donde damos gracias a Dios, donde les presentamos cada una de nuestras necesidades. Agradecidos de Dios por tantas y tantas cosas que Él permite en nuestras vidas. Para nosotros seguir creciendo, aferrándonos a Él, para nosotros seguir amándole. Pero sobre todo, para nosotros seguir dejándonos amar por Dios. Damos gracias a nuestro Creador por tanto. En este momentito, yo quisiera que mi hermanito Ambioris, amo un amplio ahí. Mi hermanito Ambioris dirija este momentito de oración. Y el cual vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos allá Ambioris. Señor, te pedimos por todas las familias. Señor, te pedimos para que Tú nos proteja. Nos bendiga a nuestras familias. Señor, a la mía, a la de todos, de todo el mundo. Señor, para que Tú nos proteja. Nos bendiga. Y me llenes con esa sangre tuya, Señor, para que la derramas sobre todo el mundo. Amén. Amén. Bendito Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar Está aquí para liberar Estar aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Gracias Jesús por tu Espíritu Santo Gracias Jesús por tanto amor Gracias Jesús por tantas y tantas cosas que permitiste durante este año bendito Dios Cosas que nos ayudaron a fortalecer nuestra fe Cosas que nos ayudaron a acercarnos más a ti Cosas que nos permitieron bendito Dios en medio de tantas y tantas cosas poder ver tu mano obrar Gracias por eso Jesús Gracias porque en medio de tanto ruido bendito Dios Permitiste darnos esa oportunidad de escuchar tu voz Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Amén 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 Familia Cindy Ambioris Sarita Ambioris Junior Ey 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 Familia Nosotros vamos cerrando este año que Dios permite Este añito que Dios permite y vamos a brindar por eso Por como decíamos Vamos cojan su copita ahí Eso Eso Falta de la cosa Eso Angie, Angie Tenía dos copas Desele a Angie Familia Familia Aclarando Aclarando Esto es una cidrita sin nada de alcohol Cero alcohol Como nos gusta a nosotros Como nos gusta a nosotros Aquí está Oye Sarita Mami Pero es sin alcohol Mami Vamos 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 No te apures Hay un reflejo más bueno Tranquila que te tenemos un reflejo ahí atrás No te apures Familia Vamos Vamos a celebrar Vamos a brindar Por las tantas y tantas bendiciones que Dios ha permitido con nosotros Familia Pero este es un tico Aunque nos vean a nosotros Adrián Adrián Ven Así como tú estás No le pares Con la botella Venga 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 Dabeli Peseli Familia Hey Involucrado por no decir No te apures Familia Equipo de producción El giroscopio Aunque Aunque vean a uno Dique alante Esto es una familia Mírenos a todos acá Y en representación también De la De la sagrada familia Aquí nos acompaña Nuestra hermanita Cindy Ambiori Ambiori Con el fruto de su amor Sarita Ambiori Junior Aquí Aquí estamos todos familia Celebrando todas las bendiciones que Dios ha permitido en este caminar Amén Andrés ¿Por qué usted brinda? Por la vida Por la vida ¿Por qué usted brinda? Yo brindo porque todos en la noche buena tengan una cena que compartir en familia Ya tú sabes Amén Ruth ¿Por qué usted brinda Ruth? Eso ahí Ambiori Ahí Eso Yo brindo por el amor del mundo Ey Muy bien Ambiori papá Yo brindo por la unidad de la familia Ey Muy bien Excelente Cindy Brindamos también Porque Levanta esa copa Ahí Ahí diga Diga Por qué te brinda Brindamos porque Jesús nazca en los corazones de cada familia Muy importante Amén Ricardo Él tiene el micrófono No se apure Yo brindo por el giroscopio Este fue el que se ganó el traguito Está frío Está frío El giroscopio El elenco Todo Eso Eso Yo brindo por un mundo de paz Eso Familia Ya Adrián está anunciando el video Pero ¿Por qué Adrián está diciendo lo que yo iba a decir? Nunca puede faltar Paz mundial Eso nunca puede faltar No, pero no lo dijeron al revés No importa Un mundo de paz El mapa mundi Y el El mundo de mapa Y el mundo de mapa No importa Tranquilo Familia Brindamos Brindamos Por las tantas y tantas cosas Que Dios Confía en nosotros Aún sin merecerlo Familia Y eso que el Señor confía en nosotros Con mucho amor Con mucho amor Y de su mano Vamos a meter mano Amén Brindamos por todo Y Chocamos la copa y bebemos Vengale Angie Vengale Andrés Tiquiti Tiquiti Promuévanse de ahí Venga Adrien ¿Por qué tú tienes más que todo el mundo? Este sí brindó por el mundo Este sí brindó por el mundo Este sí brindó por el mundo Eso Familia También saludo a mis papás Enfócame ese muchacho bien ahí También Bueno Aquí mírame Mírame ahí Ahí dale Yo quiero saludar a mis compañeros de clases De quinto A y de quinto B Los quiero mucho todos Del Colegio Abrizo Oriental, señores Nos vemos Familia Familia Muchas bendiciones Muchas bendiciones Que este año Que Dios permite Que en familia Podamos de verdad Disfrutarlo y llevar a cabo Cada uno de esos proyectos Que le hemos pedido a él Así que si viene de él Van para allá Si no Ya ustedes saben Sigan orando y esperando Ay 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 Producción ¿No queda algo? ¿O ya? ¿Ya? Por nada Decimos adiós Felicidades familia No vemos No mete la mano No mete la mano Ay No 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 que no 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 Gracias por ver el video.